Han cometido muchos errores en estar y realmente el maltrato ha sido siempre. Que ahora la quieran disfrazar de otra manera, no hay problema. Lo que pasa es que nosotros tenemos que sentar el precedente de que somos distintos de lo que es el poder ejecutivo. Que es verdad, el señor Intendente dijo en los medios de comunicación que él es que designa y pone a los funcionarios. A nosotros nos elige el pueblo para tratar de controlar todo lo que hay. Y si hay algo que tiene que ver con esta señora, que ha sido el maltrato, no desde ahora sino que la venimos soportando desde todo diciembre y ya no quiero darle más adjetivos ni nada. O sea, la señora se ha aportado muy mal en todo lo que tiene que ver, lo hemos analizado acá, lo hemos dicho el día lunes cuando se dijo bueno sale, el día martes sale para dictamen, sale para dictamen, se corrige y se sale, se bota y es que este recinto sagrado es donde debemos decir no o sí, como dejo diciendo siempre. Acá hay que presentar los proyectos y decir que los dictamen se votan simplemente. ¿Se votan en positivo o negativo? Nada más. Bueno, a consideración sería el consejero de que pase a comisión porque ya la que vuelva a comisión. ¿Consejero de la mano? Consejero. ¿Consejero de Santario? Consejero. ¿Consejero de Sagarría? Consejero. ¿Consejero de Ollano? Negativo. ¿Consejero de Correa? Negativo. ¿Consejero de Jurado? Negativo. ¿Consejero de Bravo positivo? Así que para vuestra comisión es el proceso del dictamen. Pido la palabra. Tiene la palabra. La otra y la otra moción, pero de todas formas que estamos quedando para que tenga legalidad. No, no, sí, te estoy a legalidad, pero es la que... Escúcheme, por favor. Sí, sí. Para que tenga legalidad el atropello que están haciendo, diga que necesitamos tres votos a positivo y tres votos a negativo con la abstención de la concejal. Con lo cual, usted debiera hacer uso del doble voto para que su proyecto fallido vuelva a la comisión y tenga una semana más para que la señora sea redimida y ahora es casi una beata. Gracias. Gracias. Bueno, en consideración la moción de la concejal Correa, concejal, concejal de San Dario, concejal de San Dario, concejal de San Dario, concejal de San Dario, concejal de Moyano, positivo, concejal de Correa, positivo, concejal de Bravo, negativo. O sea, ha habido tres votos negativos y ha habido tres votos positivos y yo tengo los doble votos, o sea, ha pasado el dictamen a lo que vuelva a comisión, aprobamos la comisión. ¿Ahora? Ahora, este, vengo a la palabra, vamos a cerrar en un parque intermedio de cinco minutos porque ordenemos la roca del día de aquí de Fe del Level. Concejal de Bravo, concejal de San Dario, concejal de San Dario, concejal de San Dario, concejal de Curel, concejal de Correa, concejal de Bravo, positivo.